El universo observable tiene un diámetro de entorno a 90.000 millones de años luz. Existen 100.000 millones de galaxias. Dentro de estas galaxias estimamos que existen 100.000 millones de estrellas. Y si bien sabemos que existe al menos un planeta por cada estrella. Conociendo todos estos datos, ¿no es extraño que el ser humano se pregunte, ¿estamos solos en el universo? ¿Por qué no nos han visitado diversas civilizaciones hasta el momento? Si quieres saber la respuesta, sigue viendo este video. Esta es la paradoja de Fermi. Fermi fue un físico italiano conocido por el desarrollo del primer reactor nuclear y por sus contribuciones en la teoría cuántica. Esta paradoja es la relación que existe entre la alta probabilidad de que existen civilizaciones inteligentes y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Estas son algunas de las teorías. Estamos solos. Ninguna civilización llega al control de la galaxia. Desaparecen antes de llegar a un punto evolutivo. En algún punto, desde la previda hasta la inteligencia tipo 3, hay un muro contra él que todos o casi todos los intentos chocan. Estamos acompañados. Existen, pero no podemos percibirlos. Llevamos en la Tierra alrededor de 50.000 años, muy poco tiempo en la escala del universo. Tal vez ya hayan estado aquí, pero no nos hemos enterado porque somos demasiado primitivos. El gobierno no lo oculta. Esta conspiración es muy atractiva, pero poco probable, ya que existen muchas personas involucradas y pocas pruebas. Nuestra percepción no es correcta. Nos es imposible observar el universo como realmente es. No conocemos seres de otra dimensión. Tal vez vivimos en un universo virtual o en una simulación. ¿Y tú? ¿Tienes alguna otra teoría? ¿Cuál consideras que es la más apta? No olvides suscribirte a este canal de Cazadores de Estrellas.